Tras conocer el informe de la Comisión del Estadio sobre el uso del convenio del inmueble, donde se le otorga nuevamente a la Asociación Deportiva Municipal de Pérez Celedón, los concejales y síndicos manifestaron opiniones divididas. El regidor Juan Durán explicó que ese fue un trabajo que tardó un año aproximadamente. El dictamen que se está sacando es con base a los artículos ya establecidos 164 y 171 del Código Municipal. Por lo tanto, cualquier convenio, sea con el Municipal de Pérez Celedón o llámese con otra asociación, es totalmente legal. Por lo tanto, y tomando en cuenta que nosotros tenemos, dichosamente, uno de los pocos cantones del país, un equipo en Primera División, que somos pocos. Por su parte, síndicos como Luis Salazar expresaron que era urgente definir el uso del estadio, principalmente porque el equipo de Primera División necesitaba concretar el tema de juegos en casa. Se desearían tener un equipo en Primera División y nosotros tenemos que, lo tenemos ya. Me da pena porque la gente que llega hoy aquí, como los señores, los profesores que están aquí, y algunos jugadores nuevos, tienen que venir aquí. Si aquí es donde tenemos que aprobar esto de hace días y ya, y punto. Están ustedes en lo que están, están entrenando y nosotros estamos en lo que estamos aquí. Mientras tanto, el síndico Luis Enrique Brenes precisó que en efecto es importante darle el apoyo a los guerreros del sur, pero consideró que también debía hacerse para apoyar a los otros equipos como la espuma y el femenino Juventud Pérez Celedón. De una manera similar, opinó el regidor Fernando Maña, quien consideró que se debieron firmar tres convenios. Debe de dársele toda la seguridad a ellos, deben de usarlo, deben de aprovecharlo como tiene que hacer, pero también debe haber oportunidad para otras instituciones. Así es que al Consejo Municipal, es mi humilde opinión, revisar bien ese convenio de manera que no deje cerrado la oportunidad solo para el Pérez Celedón. Los demás equipos queden supeditados a lo que el municipal de Pérez Celedón masculino quiera, como ha venido sucediendo en tiempos pasados, darles oportunidad o no darles oportunidad. Aquí se habló de los tres convenios, y cuando estén esos tres convenios, yo votaré por cada uno, porque apoyo a uno, a las muchachas y a las pumas generales. Por su parte, el regidor Rafael Herrera cuestiona asuntos como el nombramiento del administrador, pues según dijo en el convenio, la potestad para todo el uso del estadio será del Pérez Celedón. Todas las obligaciones son de la asociación, y yo no sé ni por qué vamos a tener un administrador ahí, porque de acuerdo a lo que he estado leyendo, más bien la asociación le tiene que informar al administrador qué es lo que se va a hacer, y a quién se le alquila o a quién se le presta y a quién no, el estadio. Por lo tanto, yo soy defensor del bien público 100%, y creo que hay una muy mala interpretación de muchos de ustedes con respecto a lo que es ser garantes del bienestar público. A pesar de las discrepancias, el acuerdo se aprobó, y ahora solo queda esperar la firma para que se concrete. ¡Gracias!